¡Suscríbete! 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 Se lo pago en tres, dos, uno, dos Siento como yo he dejado porque soy el presidente Ya he matado a todos, sabrán que vengan los siguientes Me pongo tanto a la persona que hay enfrente Que cuando me afecta su pelo se pone caliente Me pongo calientes, ¿pero qué te pasa hermano? Dices que ha matado, pero no han visto lo que ha pasado Me pones solo contra el ty detected Retrasado, es la única forma de que aquí esto esté igualado Retrasado, esto es así La manera del pasado con la que he sacado el frío Tú eres loco y el pasado, ¿qué cojones pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Charmander, te elijo aquí Charmander, te elijo aquí Mira lo que ha venado cuando tengo cada flow Pero mira qué desfase Que me aprende el bogemo es un malaje Cuando tú tienes el pelo de Pikachu y tú un pillodo salvaje A mí enfrentar la patola, a mí no me indigna Quienes ganar a Chuty por una vez en la vida Unos sueños no se cumplen por mucho que lo ofrecida Chuty, ¿lo ves? Tío, se me había olvidado que tú eras el que le había ganado a él Estos dos contra mí no me están Pues cómo poner a pelear a Pacquiao Enfrentándose a dos putos bancos No, para ser filipona Ha llegado el estilo hermano Que es loba, ¿cómo lo ha firmado? Esto es una canoa No me hables de maní Pacquiao Si tienes sal en la olla Tengo sal en la olla Pero soy el que pone cada racha a pal Yo sí tengo calité ¿Sabes por qué? ¿Qué vas con los dos solos? Porque el esclavo al faraón Y la vida le quita el trono Y la vida le quita el trono Pero el nombre es otra raza Tengo, tengo un tenebro Parecido al de la NASA Oye, si tu cito, ¿qué te pasa? ¿Desde cuándo Gargamel Te deja salir de casa? ¡Ahhh! No me hables de casa en el mar Yo me he tocado arriba con malaria Hablan de cerebro y su dos man en el área Es que hice skunkie ni Einstein Contra dos niñados de primaria No me hables de kong Me salgo a la confería Tú tienes que beber una vida muy vacía Porque no eres calle real Y eres como stihok Y pretenses vivir de una puta teoría Yo vivo de una teoría, chaval Porque soy el punto ritmo que te viene pa' quete Es que hice skunkie con tu copachete Nuestra derrota se acaba como el final De 8, 2, 7 ¡TIEMPO! ¡Réplica, réplica, réplica, réplica! 3, 2, 1... ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Se los vamos en 3, 2, 1... ¡TIEMPO! ¿Si te vas a hablarme antes del beso, culo mojo? Te doy uno con los labios pintados de rojo Yo te lo voy a dar porque estás tan flojo Y porque si te lo voy, quizás me sacas un ojo Tú tienes la calle, yo vivo la calle y la carretera Ten cuidado, pulvo, que llega la balacera Quieres dar un pinche beso, cojo el tránsito y una escalera Yo me he hecho una escalera, pero mira a los chaval ¿En serio le tiras de beso a ese chacal? Mánico, no es el que piensa ser homosexual Sino el que es un cerrado y no respeta a los demás Mánico, como te muestro que yo tengo la calidez Por ti, maría homosexual, chiquito, ¿saben por qué? Porque eres tan bajito que me la puedes chupar de pie Mánico, no es la rima, pero la misma ha tenido que todo Y parte a la doctrina, que el rapel me ha dejado salir en la vida Salgo de casa y me encuentro a cuatro pitufinas Mánico, esto es la verdad, yo tengo mucho respeto por el homosexual Pero hay una cosa que a ti se tiene que sentar mal Que Chuty no te ve si la metas sin avisar Chuty, 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 Chuty Está bastante claro que en eso tú eres su grupi Mánico, homosexual, el gancho idiota Tienes el culo de Niki, mi na Y el pelo de la FJ Mánico, no es la verdad, yo tengo que estar en tu vida Me he retrasado, me está hablando de pitufina Ellos tienen algo encima mientras que tú en la vida Espero que tu corona sea de hierro porque se te oxida Porque se te oxida, pero te lo voy a dejar bien abierto Te voy a contar algo, por supuesto Él dice que es mucho de calle, eso ya no es cierto Trabaja pegando los carteles de mis conciertos Solo damos el 3, 2, 1, tiempo Todo el que tiene razón, eso trabaja en cambra Aunque la razón contra mi, tú de la escuada Sabes por qué tiene quien trabaja tanto en cambra Porque el que tiene el oro y los carteles los arrancan Tienes el soldado, pa' que claro, mira el reciclaje Porque yo lo estoy matando, esto hasta parece un pasaje La diferencia es habitual en el paisaje Los reyes sin corona y las princesas sin maquillaje Y cuando yo soy el presidente Me voy a cargar al desfalto incompetente Sabiendo que conoces de la calle indigente Que vives en el portal 13 sin ser buen presidente ¡Vengan! 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 ¡Gracias!